Buenos días, hoy vamos a abordar una patología muy frecuente de la población española, el estreñimiento y el posible abordaje osteopático de dicha disfunción. Se puede definir el estreñimiento como una disminución del tránsito intestinal alternando con periodos de acuerdo de diarrea, ocasionando heces compactas y una baja frecuencia en las deposiciones. Dentro de los factores que pueden influenciar la aparición del estreñimiento tenemos que considerar malos hábitos a nivel alimenticio, consumo de fármacos, falta de ejercicio o una predisposición genética. Sin olvidar que hay que descartar posible patología intrínseca como una pulitis ulcerosa, patología oncológica en el del colon o síndrome de corona. Las personas con estreñimiento pueden acudir a la consulta del osteopata afectadas por bargeas, diatalgia, sacrileitis, cervicalgias e incluso migrañas de origen hepatointestinal. De la misma manera, pueden cruzar con distensión abdominal, con presencia de gases a nivel de glucórea o a nivel de alofagia, al igual que con trastornos posturales vinculados a la distensión del abdomen. Para hacer un abordaje osteopático en la disfunción intestinal, lo primero que tenemos que revisar son los niveles de inervación y las posibles disfunción vinculadas. En el caso del intestino, debemos revisar la zona de charnelatora columbar, donde se encuentran los núcleos del nivel ortosimpático. Y en función de la zona del intestino a regular, debemos revisar la inervación parasimpática craneal dependiente del nervio lumogástrico a nivel del ARP o la posible disfunción sacra vinculada a nivel del parasimpático pélvico. En el segundo momento, debemos revisar la posible disfunción vinculada de acuerdo al músculo de diafragma, como un elemento motor y la biomecánica visceral. Para poder trabajar y revisar ese diafragma, debemos asegurarnos que el nivel de inervación motora recogida a nivel del nervio frémico, niveles de trastornos de cuatro, está sin disfunción. A la misma vez que poder trabajar los niveles de inserción, centros frémicos e inserciones costales, para poder pasar a un abordaje local de la zona del colon en disfunción. El colon presenta diversas zonas anatómicas que son posible causa de disfunción. A nivel de la fosilíaca derecha, contamos con el ciego y con la entrada del intestino delgado a nivel de acuerdo a la válvula idiocecana. Desde el ciego a lo largo, todo el flanco derecho y hasta el hipocondro derecho, contamos con el colon ascendente y el ángulo hepático, que tiene una relación directa de acuerdo con helio. Desde el ángulo hepático al ángulo esplénico, contamos con una tercera parte, que es el colon transverso, que en el caso de tosis, no lo encontraríamos en esta proyección, pero si partimos de una tosis vísceral, posiblemente estuviese de acuerdo desplazado hacia la región mesogástrica. Desde el ángulo esplénico, vamos descendiendo a lo largo del flanco izquierdo en dirección de la fosilíaca izquierda, teniendo el colon descendente, hasta llegar a la última parte, colon, sigmoideos, para darle lugar de acuerdo al recto y adentro de la región pérdica. Para poder valorar qué zona está en disfunción a nivel de la contracción y relajación y posible causa de estreñimiento o alternancia de estreñimiento de diarrea, realizaríamos test específicos y maniobras manuales específicas para la corrección de la motilidad. Para iniciar el tratamiento en este tipo de disfunciones, vamos a empezar normalizando la disfunción vinculada al sacro, en el caso de que sea el colon descendente y el colon sigmoideos el que presenta la disfunción, porque la enervación parasimpática pertenece al nivel pérdico. Colocamos el paciente de cuntilateral, lo traemos al borde de la camilla, y una vez parado la disfunción sacra, realizamos una técnica para la corrección. Cogemos aire, soltamos, ahí, ya está. Y de ahí pasamos a manipular la charnela de una lumbar con una técnica en selección, donde tenemos al paciente que con los primeros brazos es en posición de dos. Partimos de una posición de otra del practice, nos situamos cinta lateral y contactamos a nivel del pisiforme sobre la charnela toracolumbar. Regulamos los parámetros, flexión, lateroflexión, rotación, giramos con el paciente, cogemos un cinto de aire, soltamos, y, ¿vale? Al señalar disfunción bilateral en este caso, repetimos la técnica en sentido contralateral. Flexión, flexión, cogemos aire, pedimos al paciente, un cinto de boca arriba, para poder valorar el nivel de generación diafragmática. En este caso, el paciente presenta la misión de implicación. Cogemos un poquito de aire, soltamos, perfecto. En la vez que hemos marcado los niveles de generación metamérica, ¿vale? Pasamos al trabajo diafragmático. Con lo cual, creemos que el paciente lesiona su rodilla, regulamos la camilla y empezamos regulando el centro frente. Vamos a hacer varios ciclos respiratorios, donde vamos a aproximar la mano caudal y la mano craneal. Cogemos aire. Bueno, vamos a coger. Técnica que repetiremos unos 8 o 10 ciclos respiratorios. Normalizado el centro frénico, nos aseguramos que las inserciones costales diafragmáticas están libres para mejorar la mecánica ventilatoria y la acción mecánica sobre el intestino. Hacemos un video de piel y con la respiración soltamos. Trabajamos. Soltamos. Una más. Las técnicas específicas a realizar sobre el colon van a depender de la zona en disfunción. Muy frecuentemente, la presencia de heces compactas y la disminución en las deposiciones nos indica que esa disfunción genera un problemita a nivel del colon sigmoideo. Para lo cual, podemos hacer una técnica indicada en el caso de dosis del sigmoideos. Colocamos el paciente en el punto lateral, le pegamos al borde de la camilla y nos colocamos, de acuerdo, de manera oblicua al colon sigmoideos, el cual cae sobre la coseríaca izquierda. Hacemos un pliegue de piel y en la estiración hacemos una facción con movimientos exeta o vibratorios. Normalmente, para terminar cualquier tratamiento osteopático y la esfera visceral, realizamos una técnica hemodinámica global a nivel del abdomen, con objetivo de evacuar toda la congestión venoso-linfática que se pueda producir en el abdomen por la pérdida de movilidad. El paciente está en el punto supino, el terapeuta está del lado contralateral o del lado derecho a nivel de la cintura escapular y tomamos un montaje a nivel del borde superior de la síntesis del pubis. El paciente coge aire y en la inspiración levantamos las vísceras y en la expiración soltamos. Técnica que repetiremos en los ocho-diez ciclos respiratorios. Sería conveniente volver a revisar al paciente aproximadamente a la semana del tratamiento y revisar todas aquellas variables que pueden condicionar el funcionamiento de la motilidad intestinal. Muchas gracias. 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 Gracias.